Este es tu grupo Raizal, cantándole a Bolivia. Soy el papá de la familia y lo que hacemos es componer canciones, hacemos un poco de música, que a continuación vamos a comenzar. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se te exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Vivo en mi tierra soberana, tierra donde se exige. Gracias por ver el video.